...y que ha habido en nuestras administraciones anteriores. Y una de las propuestas que estamos ya trabajando es crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. La CICIE es un clamor popular. La CICIE va a ir de frente a combatir no solo la impunidad y la corrupción, sino que va a tratar de generar ya nuevos patrones culturales para que la población vaya cambiando ya esa aceptación a que la corrupción es algo natural. La corrupción es el mal endémico. En toda la región, en toda la región, vicepresidente. Exactamente.